Saludos a la gente bonita, de los niños, con mucho respeto a la gente de Sagrada, de la Universidad, mucho respeto a las padres. Saludos a la gente bonita, como no mi amigo, este Rosario Maya, es el arraca que le comentaba, es el arraca que porta el halcón rojo, ya que usted me hacía la pregunta, si la traía, claro que si la trae, esta es el arraca para portar las cadenas, y a la vez, pues le protege con las cargas que uno trae, por si se llegan a recorrer, así que esa es el arraca que le comentaba mi amigo Rosario Maya, ya que aquí andamos, aquí andamos, ya terminando, con las últimas, los últimos detalles, aquí andamos detallando, aquí andamos detallando, este, terminando de detallar, lo que es, lo que necesita el camioncito, ahí traemos los straps, ahí traemos las matracas, y todo lo que se utiliza, para ahora que salgamos, mi gente, ahí traemos unas llantas de refacción, y pues ahí andamos, mi gente, ahí andamos, ahí andamos, ya casi terminando con lo último. Como no, un saludito, mi gente, aquí andamos, pues echando mecánica, echando leganos, aquí este, ya terminando de detallar, aquí el halcón rojo, ahora que ya estemos listos, ya para salirle a la carretera, mi gente, ya nos la pasamos engrasando, ya ajustamos, este, los frenos, que estén una ajustadita a las balatas, checando las bolsas, checando las bolsas de aire, que funcionen, las líneas, que no hayan, este, liqueaderos, cambios de aceite, cambios de filtros, este, ya el halcón rojo, ya prácticamente, ya está listo, aquí andamos, hora viernes, aquí, este, pues, acabando de detallar, este, acabando de detallar, lo que nos falta, eh, lo que nos faltaba, ya, ya casi listos, para salirle, a las 5, 7, eh, mi gente, hay un saludito, para todos ustedes, y toda la gente, que, que sigue, el canal de transporte, Sabina Denver Colorado, saluditos, para todas sus familias, y sus seres queridos, saluditos, también, para las personas, que no, no están suscritas, al canal, de todos modos, un saludito, y a sus familias, y a sus seres, queridos, mi gente, eh, ya que aquí andamos, pues, detallando el camioncito, ya con lo último, que nos, que nos falta, eh, hay poco a poquito, ahí la, la vamos, llevando, ya, lo bueno, que, pues, lo importante, es empezar a trabajar, con su propia, unidad, de uno, y, este, porque si es difícil, la verdad, andar, trabajando, a otras personas, este, es andar, trabajando, a otras compañías, y otras personas, la verdad, es un poquito complicado, eh, si uno tiene la oportunidad, y tiene, su unidad, pues, es mejor, trabajar, su propia unidad, mi gente, y, pues, ya, ya trabajamos, un rato, con, las otras compañías, donde Anubimos, y, 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 de todos modos, pues, se les agradece, a todos ellos, que nos dieron trabajo, y, Anubimos, ahí, un rato, laborando, con todos ellos, bien, bien, agradecidos, con, todas las personas, este, ustedes, como han visto, los videos recientes, los camioncitos, donde han dado, bien, agradecido, con todas esas compañías, estamos, contentos, de haber trabajado, con ellos, pero, si tiene uno, la chance, ya, de andar, en su unidad propia, pues, es mejor, verdad, pues, hay un saludito, mi gente, y que Dios me los bendiga, a todos, ustedes, eh, que pasen, un excelente, fin de semana, en compañía, de sus familias, y seres queridos, eh, que pasen, un feliz, viernes, saludos, mi gente, y bendiciones, de sus familias,